Más información www.mesmerism.info Si, amor, me ves con otra No dudes que tú hiciste profundo mi azul Porque te vi con un ciclado tan horístico Y eso a mí me traduce a talar mi amor Dolor Y vacíarte el bañador de harina Sentarme a tu lado Y comprar unos helados Ya en el disco pa' Poner una de las guas Y bailar un twist Mientras esperamos juntos en el jardín Te quiero, te quiero, te quiero tanto que mi amor Solo tu recuerdo me causa dolor Mi amor, dolor Y en el océano Las estrellas de mar Están depresivas Dame un value mi amor Maldito verano Maldito azul Maldito ciclado Maldito ciclado que se me robó Te quiero, te quiero, te quiero tanto que mi amor Solo tu recuerdo me causa dolor Mi amor Dolor 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 Mi amor Dolor Dolor Es el horror José María José María Iñigo Sale por la televisión Es el horror El horror Mi amor 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 Es el horror El horror Qué ricasco Bien, ¿no? Muy bien Mejor la otra